¡Suscríbete al canal! Vengo de un sitio donde yonkis y locos conviven Donde todos tienen droga pero nadie papel Tengo neuronas en paro, preguntan siempre por mí Yo con la tropa de copas y coca en el DNI Si la vida ya mata por sí ¿Qué quieres primo? Pon Coca-Cola en el vino Y fumación de Marroquí Tengo los euros contados, andaré hasta París Pero en la calle te como y pa' casa como el parchís Te follaré con más ganas, capullo, que un vis-a-vis Soy un loco de mierda, cuidad bien lo que decís Tengo los ojos cansados, abuelo vi mucho ya Si vienen los maderos, niño, mira y en ese pa' Aquí la boca cerrada, me la suda lo que haga Les dejo el culo abierto como la puerta de Alcala Tengo la polla bien dura y de escucharme na' más Me quedan cuatro fichas solo pero guardo mi as Soy un loco de mierda, estoy haciendo rap callejero Pero del bueno así que chupa la que nadie es capaz Diles, 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 diles que soy el mejor Diles, 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 diles que yo mando prim Diles, diles, diles que soy el mejor Diles, diles que, que Tengo una cara que flipa, no te preocupes mamá Hace diez años pillo un resacón que nunca se va Porque la vida dos días voy a morirme to' joven Como una estrella, tú disfrútame que el tiempo dirá Tengo la cama empapada, joder es genético La piba se quedó seca, que el menda no se corrió Se fue pa' casa con impostos, pone más que el perico Que soy blanquito pero abajo como Samoleto Tengo dinero parrón, no queda para comer La pregunta por aquí es que coño hicimos ayer Y aún dicen joder que vida, si es una mierda de vida Repartimos la cocaína como un puto cupier Tengo el trono pa' mí, cariño soy el mejor Llevo un puto ciego que no me salva ni un labrador Pero es que no hay ni color Yo soy el hijo puta que vengo a poneros a raya Como un hermano mayor Tengo jaspa al liar, pero el mechero no va Yo me he criado en la calle aunque no le guste a papá Te estoy contando mi vida porque es la vida de otros Y toyacos en boa siguen con el dorre mi fa Tengo la polla en tu culo, yo para ser feliz Meto la droga por oídos y no por la nariz Como hace Messi con Cris Apoyo por mucho a los otros, estoy subiendo al cielo Solo paro para hacer pis Diles, 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 diles que soy el mejor Diles, 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 diles que yo mando prim Diles, diles, diles que soy el mejor Diles, diles que, que Tengo de notas un 10 y al colegio no fui Aunque llene sala sigo pidiendo droga de fi Soy como un Barça Madrid Tengo la clase necesaria pa' joderos y un esfuerzo como Titi Henry Tengo el bolsillo vacío, los cojones cargaos Que me despiertan como amadas, no con un gol a cao Y nunca está palabrao Tú solo calla y escucha que está sonando ahora mismo El abuelo del underground Tengo la música buena, que está pidiendo la street Esos cabrones rajan de mí, pero piden un feat Esto suena en Madrid, en Barcelona, en Canarias En Cartagena, en Zaragoza, suena hasta en E.I. Tengo los cables cruzaos, ¿de verdad quieres beat? Si jode alguien conmigo, uno de los dos va a morir Y me la suda vivir Que voy a morir con los cojones enormes Como los que mueren por su país Tengo el rap en la mano, ya no soy el futuro Soy el presente que te mete la polla por el culo Y nadie daba ni un duro Esto ya no es una broma, aquí pongo mi candidatura Para el número uno Somos del norte como el viento que asoma por Lugo Nacimos pobres, nos dijeron que no había futuro Somos hijos de la crisis, nos dieron por culo Pero mi generación supo crecer derribando ese muro No había estudios ni trabajo, los padres en paro Sin sonido, no había caché, grababan un zulo Mucho con mi mortadella y pan, lo demás muy caro Ahora guardo pasta en el cajón sin haber chupado un rabo Coches, pasta, putas, rocas, mierda buena y fresca Mentiras de blancos que quieren ser negratas en fiestas Utopía, orgía en la furgo y no fardo de estas Porque un hombre sabe ser respetuoso con la bestia Ya no me animo, miro el mundo tras el plástico Veo el posto del café y mi pecho taquicárdico Y pienso en la mierda que me habéis dejado todos Esperando aquello por esto Me desangre los codos y un carajo Dame el fajo si trabajo, cajo en Dios y no te rajo Haz cupitajos tan taco Cuando la imagen que te represente te domine ajo No hago a majo, ya no queda amor, mata sin sajo Me cago en Dios, en ti y en todos los ministros A la mierda al fútbol, a la mierda a Cristo Que la chupe el hip hop O tú muy tonto, yo muy listo Me estoy convirtiendo poco a poco en un esclavo adicto Egipcios crían en la disciplina el látigo Y dentro del juego interno paso de ser árbitro Ideales contra dinero y ámbito fanático No hay ganas de follar, hay más, de dormir tranquilo Joderos, supuestos colegas del palo Voy mejorado, encerrarse en uno mismo no es tan malo Tu acto vida, buscas vivas, vendido frustrado Empezar la edad del pollo sin pasar la edad del pavo Con labos, contratos, carteras con Chito Me ofrecen que dan fetas en la puerta del carito Me quieren dar la posibilidad de ser rico Dame si crees en esto sin filtro Si no, pírate, pilla un litro Eras más guapito, absorbido por el micro Porque macro, seriedad, aporte a mi distrito Ha sido mi implicación en todo esto que te he escrito Más de uno mataría por poseer estos principios Viajo al raso de los pensamientos malos Os voy a matar a faros No habro ni no respetados a nosotros mismos Por lo mismo vivimos quemados La autofía no se vende Nosotros te compramos La autofía no se vende La autofía no se vende Nosotros te compramos La autofía no se vende Gracias por ver el video.